Y estoy aquí, sentado, no sé bien Salí, y estaba en cielo, solo quiero verte aquí Estaba aquí, soñándote, mi amor Es justo por fin que quiera ser feliz Pequeña Elie, si la quiero sentirme aquí Pero esta vez mirándote, soñándome Pequeña Elie Si la quiero sentirme aquí Pero esta vez mirándote, soñándome Amén 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 Gracias.